Mauricio Camus Ángel, profesor y mi labor educacional la he llevado a efecto en Pedro de Valdivia y en María Elena. En Pedro de Valdivia hasta abril de 1996 y luego en María Elena una vez que fue deshabitada nuestra querida oficina Pedro de Valdivia. Hasta este momento y a punto de jubilar. Yo creo que mi labor educacional va a llegar a términos por ahí por marzo, abril. Es decir, cuando me llamen ya para finiquitar todos los trámites de carácter de jubilación. ¿Usted profesor de qué es? ¿De qué es? Yo soy profesor de educación media tecnológica. Mucha gente cree que soy profesor especialmente de historia y también creen que soy profesor de lenguaje o castellano como se decía antes. Por mis actividades en ese ámbito. Tanto en la literatura como en... y especialmente en la historia. Cuénteme, si alguien le tuviera que explicar a la gente cómo era ser profesor en La Pampa. ¿El distinto de ser profesor en otra parte del país? Primero le voy a hacer una pequeña reseña histórica con respecto a la educación en La Pampa y en estas oficinas que son las que... donde yo he vivido la educación nació con estas oficinas salicheras. Y cuando me refiero a estas oficinas salicheras incluyo a la oficina Collasur, a la oficina José Francisco Vergara y especialmente Pedro de Valdivia y María Elena. que fueron las dos últimas oficinas en ser construidas y con un nuevo proceso de elaboración de saliches que fue el sistema Guggenheim. Y el sistema Guggenheim se preocupó de mejorar justamente lo que era el sistema de elaboración, pero también se preocupó de la parte social, con oficinas realmente, con un buen campamento, con buenas viviendas para los trabajadores y sus familias. Y tal es así que, como se decía en aquella época, ante la visita de pre-claros hombres públicos, por ahí por el año 38, que visitaron estas oficinas, dijeron que además de haber mejorado el sistema de elaboración de saliches, era un canto, los campamentos, las oficinas salicheras, eran un canto a la dignidad humana. Un sistema social donde cada trabajador tenía su casa como correspondía, una casa totalmente distinta a las que había en las oficinas antiguas, en las antiguas salicheras Chang, un sistema de bienestar, pulpería, en donde todas las mercaderías tenían el precio que correspondía a un precio rebajado, ¿me entienden?, porque no tenían el afán de lucro. Teatro, cine, actividades deportivas, recreativas, artísticas, es decir, realmente lo tenían todos. Un buen hospital y la educación, tal fue la preocupación, nació con las salicheras. María Elena, que comenzó su construcción en el 1 de enero de 1925, el 22 de noviembre de 1926, realizó su primera elaboración de salitre, y en principio se llamó Colla Norte, y el 27 de abril de 1927, cambió su nombre de Colla Norte por María Elena, como una manera, como una forma de homenajear a Elías Antón Kappelen Smith, que era el químico metalurgista que la Wendhey Braver lo puso para que trabajara y viera la forma de realizar, a través de actividades de laboratorio y luego realizar toda la práctica, práctica, en una oficina cham llamada Cecilia, con este nuevo sistema, lo que dio resultado. Y ahí nació Colla Norte, que después fue María Elena. Entonces, cambió el nombre como una manera de homenajearlo. Su esposa se llamaba Mary Elena, o sea, María Elena. 1926, 1927, 1928, ya existía una escuela, que fue la Escuela América. La Escuela América, que está en pleno centro de la ciudad, frente a la plaza, ahora convertida en museo, tuvo su nombre hasta el año 1968, porque el año 1968 esa escuela se transformó en Escuela Consolidada. Cambió su nombre y pasó a llamarse Escuela Consolidada. Y cuál fue la razón, porque a la enseñanza básica le agregaron enseñanza media y enseñanza media científico-humanista. Luego, Pedro de Valdivia. Su construcción se inicia el 5 de enero de 1930, el 6 de junio de 1931 realiza su primera elaboración de Salitre y en octubre de 1931, ya estaba funcionando la Escuela Pública. Un inmenso edificio que también está frente a la plaza. Y no tenía enseñanza media o enseñanza secundaria. Y mire lo lindo de esto, y de lo que es la profesión de maestro. En las reuniones gremiales que tenían los profesores en Pedro de Valdivia, nace la idea, nace la idea, de crear un establecimiento educacional con enseñanza media. Pero como ya había uno del área o de la modalidad científico-humanista en María Elena, ellos dijeron por qué no tratamos de crear, hagamos todos los trámites posibles para crear un establecimiento de enseñanza media técnico-profesional. Es decir, la otra modalidad. Y que le iba a servir mucho a los jóvenes, a los adolescentes, porque se necesitaba jóvenes, señoritas, que practicaran una especialidad, que aprendieran una especialidad para irse al campo laboral. En aquella época no había todas las facilidades y beneficios que hay hoy para ingresar a estudios superiores, ir a la universidad, etc. Entonces, los argumentos eran contundentes. Hablaron con la gente de gobierno de la época, con la autoridad educacional, etc. Y el 1 de abril de 1972 se fundó la Escuela Industrial de Pedro de Valdivia. Con una especialidad, primero, que fue la especialidad de mecánica de máquinas y herramientas. Y naturalmente con el apoyo de la empresa, con el apoyo de muchas organizaciones como Rotary Club, etc. Y, lo más lindo fue, los profesores fundadores, junto con su director, don Jorge Tapia Guerrero, que empezaron a trabajar. Ellos eran profesores de la Escuela Básica, obviamente. Y realizaban, ellos empezaron a realizar las clases en el liceo, gratuitamente. ¿Qué le parece? Entonces, este profesor cumplía con su horario allá, pero después se iba a la Escuela Industrial a seis horas más, de castellano, por ejemplo, y en forma gratuita. Entonces, el 1 de abril de 1972 se funda la Escuela Industrial y nunca he dicho que soy uno de los profesores fundadores. Siempre me he considerado un cofundador, porque antes estuvieron todos esos profesores trabajando en la Escuela Básica y en forma gratis. Yo llegué el 1 de abril de 1974. Es decir, cuando la escuela tenía ya dos años de vida. Y fui el tercer profesor contratado con carga horaria y el segundo en llegar, porque los otros dos profesores que fueron contratados antes llegaron el mismo día. Entonces, me considero un cofundador de ese establecimiento. Y tal es así que... Y me gusta... como me gusta tanto la historia y qué sé yo. Por muchas cuestiones me considero histórico. Por ejemplo, el año 75 egresó la primera generación y la licencia de enseñanza media de los alumnos de la primera generación. Todo lo que corresponde, el nombre del alumno, bla, bla, bla. Y abajo aparece Mauricio Camus Ángel, jefe técnico y en el otro lado Jorge Tapia Guerrero, director. No sé por qué razón la primera licencia que se entregó a la primera generación iba también firmada por mí porque las licencias de enseñanza secundaria o enseñanza media eran firmadas por el director o directora. Así que ese es un... por decirlo de una manera es un hecho histórico. De manera que desde esa fecha que entré a trabajar a mi querida escuela industrial de Pedro Valdía y llegué pero llegué después de haber salido a estudiar afuera y ese fue el gran mérito de esa escuela. Por ejemplo, tanto en la escuela básica como en en el liceo uno de nuestros sellos educativos es justamente el conocimiento primero el conocimiento y luego a raíz del conocimiento el cariño el amor por nuestras tradiciones pampinas por nuestra historia pampina y en la asignatura de historia hay en tercero medio por ejemplo hay hay todo un capítulo con la historia del salitre y los profesores ahí me llevan a mí y yo hago toda una doy una reseña histórica sobre el salitre y hablo harto con todos los terceros medios y en el liceo liceo técnico ¿no es cierto? sí, liceo técnico ¿ahí se enseña algún tipo de oficio? exactamente por lo tanto tenemos nosotros especialidades y el área científico humanista con un curso un tercer año medio científico humanista y un cuarto medio científico humanista y los otros cursos como le digo son pocos cursos un curso especialidad de mecánica automotriz especialidad de administración especialidad de administración especialidad de de laboratorio químico y tuvimos la especialidad de electricidad pero justamente a raíz como le contaba recién de que se ha ido la matrícula reduciendo y hay muchas razones por ejemplo el famoso programa este que tiene en la faena de turnos 7x7 entonces muchos trabajadores decidieron llevarse a su familia a la ciudad ya sea Antofagasta Cuarta Región Primera Región Iquique etcétera donde ellos estén radicados de manera que el trabajador ahora está a los 7 días trabajando en María Elena etcétera donde corresponda y luego los 7 días canso se va a la ciudad donde él ya tiene a su familia y a sus hijos claro eso fue lo que hizo esta empresa y que era lo que le decía yo donde imagínese si en alguna y en muchas oficinas salitera Chang primero las construcciones las casas calamina 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 piso de tierra es decir el frío en el invierno el calor en el en el verano murallas de costras de de Caliche o sea sin servicio higiénico etcétera sin nada bueno y de ahí pasó lo que pasó en la escuela Santa María de tenían que ser equilibrista cuando andaban por las bateas o los cachuchos los trabajadores que tenían que estar ahí tenían que ir andando y que pedían en ese petitorio de nueve puntos una pasarela para trabajar como corresponde porque si caía era agua hervida con el caliche que estaba hirviendo ahí había más preocupación por las mulas que por el carretero o por el trabajo por el trabajador que estaba trabajando porque le pasaba algo al carretero o a un trabajador ya hasta luego nomás pero las mulas eran más importantes increíbles para ellos y todo esto vino a mejorar y con eso como le decía yo toda la parte social y dentro de esa parte social pero fue lo mejor la educación bueno y luego también de que no me dediqué solamente a cumplir con mi función sino que a participar dentro de la de la comunidad en instituciones de carácter como por ejemplo el Rotary Club con unos amigos formé una otra institución la Hermandad de la Pampa nos llamamos y que hacíamos salíamos a la Pampa salitrera salíamos a las oficinas antiguas a recorrer las oficinas antiguas y a buscar documentos objetos y que se yo y hacíamos exposiciones etcétera el día de Pedro de Valdivia que se celebra todos los años el sábado más cercano al día 6 de junio lo iniciamos nosotros en Rotary Club y lanzamos la idea lo hicimos el primer año lo hicimos nosotros y el segundo año se nos acoplaron muchas instituciones y que eso también es un hecho para que se dé cuenta ustedes de lo que hablábamos recién me estoy riendo solo porque aparte de lo que hicieron todos estos gringos con respecto a la educación y que se yo también lo hicieron con esto otro Andrés Sabela en su novela Norte Grande tiene un relato que se llama El Capote ¿qué? piensan ustedes lo que significa El Capote ¿han oído hablar de El Capote? cuando dicen oye el José está de cumpleaños vamos a darle una capotera y van todos los compañeros al curso está de cumpleaños ¿ya? esa era la capotera pero también El Capote era agarrarse a una niña unos tres o cuatro imbéciles llevarla a La Pampa y violarla entonces Andrés Sabela nuestro gran escritor Nortino tiene un relato sobre eso en en la oficina Vergara en la oficina Vergara uno entra a la oficina el cementerio el campamento y hacia allá donde hay unas pequeñas lomas y que se yo una niñita ahí como se dice en La Pampa Ramoncito un imbécil un desgraciado se agarró a uno de los niñitos de ahí y lo llevó a La Pampa se lo violó y después lo mató entonces yo tengo documentos donde dice oficina José Francisco Vergara oficina Pedro Aldivia que se yo con todos los datos de bienestar mes de agosto de 1930 y tanto atendido 146 casos de gonorrea sífil etcétera enfermedad de transmisión sexual porque no había ninguna y estaban sucediendo muchos hechos de esa naturaleza ¿qué hicieron los gringos? ellos tenían un reglamento que a las 11 de la noche se apagaban todas las luces se apagaban las las radios en las en las casas porque todo el mundo tenía que dormir porque el otro día había que trabajar no había prostíbulos etcétera estos gringos otra vez con su pragmatismo dijeron Seik le estamos embarrando demos entrada demos entrada a la a la prostitución y lo hicieron porque en Pedro Valdivia sucedió un caso muy muy que lo tengo yo en un relato de uno de mis libros la ojitos lindo que era una señorita que se vestía de hombre y entraba a los pasajes y ahí ganaba platito y qué sé yo pero un día quienes la se estaban atendiendo con ella para pasarla por la muralla para el pasaje contiguo la iban a levantar y que se iba al otro lado ah bueno y esto ella se vestía de hombre y nadie sabía lo que ella hacía y le decían los ojitos lindos porque tenía el ojo celeste la cuestión es que la como que la empujaron muy fuerte para el otro lado y en el otro lado quienes debían recibirla no estaban muy atentos cayó al solos y lamentablemente se mató la muchacha ahí quedó al descubierto esto así que los gringos dijeron estamos fritos ya prostitución pero las muchachas que llegaban ellas llegaban a los pasajes y se instalaban en una pieza tenían que pasar a Carabineros primero al departamento de bienestar de la empresa la empresa les da el visto bueno pasaban a Carabineros también para que quedaran anotaditos y todo lo demás y después al hospital y en el hospital ahí bla 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 todo y cada cierto tiempo ellas tenían que ir a por decirlo de una manera hacerse una mantención al hospital para ver cómo estaban parando y listo y se acabaron las enfermedades venera y todo lo demás ah y lo otro un precio así como el precio para la pulpería para el vestuario para los alimentos etcétera era también un precio más o menos claro y en otra de las novelas la segunda el himno me parece que en el himno delán sí claro parece que en esa fue él habla de los trabajos de los niños y también me preguntó y yo le conversé y quedó con la boca abierta y lo puso de los niños que trabajaban como destazadores y entonces eran unos niños entre nueve años nueve diez años pero tenían que ser de contextura delgada porque hacían un hoyo un hoyito así para abajo para poner instalar los tiros para hacer la tronadura entonces el agujero venía ahí del piso hacia abajo venía ahí y a los niños los metían boca abajo los agarraban como decían ellos los agarrábamos de las patas y los metíamos con una con una especie de cuchara y el niño ahí tenía que hacerle una cosita así como una taza para que no quedaran todas las dinamitas ahí sino que se fueran para todos los lados ahí esa era la pega que hacían los niños los destazadores era la más peligrosa por el polvo que estaban encerrados ahí que se yo y tenían que estar atentos tenían que estar atentos porque si de repente un niño un grito que me estoy ahogando que se yo tirarle al tiro para arriba o en algún momento para descansar y sacarle de la tierra a la cabecito y darle un vaso de agua un jarro de agua mejor dicho que sea así es que esas son algunas sí muchas cosas las que salen